¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Efraín Vega de la compañía Innovative y el día de hoy les voy a presentar este cable que es un cable que es para sistemas de contraincendio o sistemas de alarma. Vamos a ver sus características Bueno, este cable es un cable que se utiliza para sistemas contraincendio por sus características, también se utiliza para sistemas de alarmas y sistemas biplex nos permite conectar tableros de control sensores, detectores, paneles, teclados y sirenas. Las características de este cable en particular es que es una chaqueta blanca es un cable blindado tiene cuatro conductores como ustedes pueden ver, es el negro, el rojo, el blanco y el verde trae su drena tierra para que ustedes lo puedan... y también tiene su blindaje y aquí en la chaqueta podemos ver otra de las características es que es un cable blindado como ustedes pueden ver aquí es un cable blindado es un cable de cuatro conductores y es un cable de calibre 18AWG bueno, pues eso es todo compañeros este cable es muy utilizado si ustedes lo requieren en sus proyectos por favor comuníquense con nosotros aquí en la parte de arriba les voy a dejar la información de contacto nuestros e-mails nuestros teléfonos para que si ustedes requieren la especificación técnica la hoja técnica o necesitan que les ayudemos a diseñar su sistema háblenos y alguna de mis compañías de servicio a clientes o el departamento de ingeniería les podrá ayudar con gusto si esta información les fue de utilidad por favor regálenme un like aquí en la parte de abajo de este video en el botón de me gusta y por favor suscríbanse a nuestro canal denle un clic en este botón para que ustedes se mantengan informados de todos los productos que les van a servir para realizar su trabajo de una mejor manera eficiente y con calidad bueno me despido deseándoles que les vaya muy bien que tengan muchos proyectos que ganen muchas obras y que siempre todo les vaya muy bien nos vemos hasta luego gracias gracias